Si te lo impide la moral, si está prohibido Si quebra leyes judiciales, si es un delito Si tiembla el cuerpo pero quieres más Si lo limitan el amor o el destino Si suena fuerte solo pronunciar Si es indomable o es atrevido Si te lo pide el cuerpo Si te lo pide el cuerpo Si te lo pide el cuerpo Si te lo nega tu mamá Si has divertido, si éticamente es detestable Si has un castigo, si los católicos lo miran mal Si culturalmente parece un suicidio Si es un pecado o así capital Si es un fracaso o así inaudito Si te lo pido el cuerpo Aglo, aglo, aglo Si te lo pido el cuerpo Aglo, aglo, aglo Si te lo pido el cuerpo Para que vuelvan a crecer las flores He dejado en la cuneta trincheras de camiones incendiados Para que vuelvan a crecer las flores He dejado en la cuneta trincheras de camiones incendiados Para que vuelvan a crecer las flores He dejado en la cuneta trincheras de camiones incendiados Para que vuelvan a crecer las flores He dejado en la cuneta trincheras de camiones incendiados ¡Suscríbete al canal!